Música Esto es Compar Game Hola amigos de Youtube Soy el profesor Compar Game Hoy os voy a enseñar Cómo crear un homúnculo En Minecraft Si, hoy vamos a crear Un ser abominable Un ser que se está haciendo viral En Youtube Pero que la gente desconoce Su fuerza Y en este video vamos a aprender a crear El homúnculo En Minecraft Lo que vamos a necesitar son los siguientes elementos Necesitaremos un huevo Aquí presente Ahí estaréis viéndolo, perfecto Gracias cámara Esa cámara Sony Samsung HD 4K Voy a dejarme de promocionar ya que se me va de las manos El caso es que necesitaremos El huevo Necesitaremos un poquito De el líquido Tan sagrado del hombre Necesitaremos inseminar el huevo Y necesitaremos un gorro Y necesitaremos un gorro Para que el homúnculo Pueda crecer Y hacerse fuerte Como toro Los pasos para poder crear el homúnculo Son los siguientes Necesitaremos la mesa de crafteo Sé que ahora mismo no me estaréis viendo Vale Yo lo siento mucho Pero La cámara es que no la puedo mover O sea, no tengo poder Pero bueno, va a ser un momento Simplemente Vamos a tener que tirar a la mesa de crafteo Los elementos Empezaremos con el huevo Lo siguiente que vamos a necesitar Son tres gotitas De este líquido tan valioso del hombre Necesitaremos el gorro Para poder hacer que crezca Y con estos simples elementos Crearemos el homúnculo En Minecraft Debemos esperar Nueve meses Los suyos esperar siempre Un par de semanas Pero Yo personalmente Prefiero tener Un homúnculo fuerte Como un toro Así que Nos vemos Dentro De Nueve meses Muy bien amigos De YouTube Por fin Han pasado nueve meses Desde la última vez Que nos vimos Si recordáis La última vez Estuvimos preparando Nuestro homúnculo Y nueve meses después Ya estamos listos Para abrir Y poder Conocer A mi hijo Que está ahí dentro Hoy Me he traído Una pequeña Arma Para poder abrir el huevo Obviamente Necesito Un cuchillo En este caso Tengo una espada No me critiquéis Aquí en el poro Donde yo vivo Bueno Necesitamos cuchillos Necesitamos espadas Bueno El caso Vamos a abrir El homúnculo En Minecraft Son dos toques Lo que tenemos que dar Así que Esto es un paso Muy importante Es un pequeño paso Para el hombre Pero un gran paso Para la humanidad Tres Dos Uno Primer toque Y segundo toque Oh Dios mío Ahí está mi hijo Oh Dios mío Mi hijo Que hermosura Que hermosura De Oh Dios Ay que me estás escupiendo Que asco Pero que es esto Que me estás haciendo Hijo mío Anda que te mueras Por ahí Corre Vete por ahí Esquerroso Hijo He intentado envanenar Mi propio hijo ¿Veis lo peligroso que es? Y la gente en YouTube Haciendo vídeos De homúnculos Son carrienturas Peligrosas No pueden hacer la gente Este tipo de cosas Acabo de escupir a mi micrófono Pero no pasa nada El partner me pagará otro En caso de que no funcione Muy bien Amigos De tutube Esto ha sido el tutorial Espero que os haya gustado Y si queréis más tutoriales Interesantes Del profesor Compar No dudéis En dejar un Compar like Y un comentario De lo que os haya parecido El vídeo Hasta aquí yo me despido Y no Prometo A Dios pongo por testigo De que nunca crearé Un homúnculo En mi vida Nos vemos Adiós y gracias